Saludos soy Caín de Game Oxygen con un video que me han estado pidiendo mucho a través de mis redes sociales, cual es mi opinión sobre Disney Domination, el juego de peleas con los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars que supuestamente se acaba de filtrar, que te reales todo esto y que pruebas hay de que este juego va a llegar a nosotros? Quedate aquí y descubrelo conmigo. Pero antes, un favor super rapido, ya te suscribiste al canal? En caso de que no, este es el momento para hacerlo y si puedes activar la campana para que no te vayas a perder de ningun video sorpresivo como este, va? Eso, eso me ayudaría muchísimo… Pues si, hace mas o menos 4 dias, empezaron a circular algunas imagenes filtradas, las cuales sugerían que Disney y Square Enix podrian estar trabajando en un nuevo juego. Y si bien al escuchar estas marcas, lo logico seria pensar en un nuevo Kingdom Hearts, las imagenes parecen sugerir algo MUY diferente, especificamente un nuevo juego de peleas en plataforma, o sea, un juego de lucha al estilo Super Smash Bros. Desde la llegada de Cloud Strife a Smash Bros. para la Wii U, ya se hablaba mucho de juegos similares con personajes de Final Fantasy, y despues se menciono mucho un juego de peleas bidimensional con las propiedades de Square Enix. Y luego, con la llegada de Zora de Kingdom Hearts a Smash Ultimate, se pensaba que era factible e incluso ver a otros personajes de Disney llegando a la saga de Nintendo, cosa que como sabemos, JAMAS paso. Es mas, la llegada del mismo Zora a Smash fue una proeza TITANICA, porque Disney es MUY recelosa de sus propiedades, e incluso cuando Zora llego al juego, digamos que las referencias a los demas personajes de Disney, fueron COMPLETAMENTE ELIMINADAS de los motivos del personaje. Pero obviamente, Smash Ultimate en algun punto tenia que terminar, asi que despues de que El Odio intento sacar su Smash Killer, o sea, asesino de Smash, con bastante poco exito, asi que nadie lo tomo demasiado en serio, sin embargo luego, y con bastante mas exito y alcance, Warner decido lanzar su sombrero al ruedo, utilizando personajes de las MUCHAS, MUCHAS licencias de AT&T Warner. Obviamente esto ya era mas serio, no solo porque Warner tiene MUCHAS licencias, sino porque AT&T Warner es la competencia directa de Disney y Marvel, asi que muchos pensaron que el raton se iba a poner incomodo en su madriguera, y que le tocaria hacer lo mismo, cosa que no habia pasado, hasta ahora? Digo, si lo pensamos SOLO un poco, un juego de este estilo con los cientos o incluso miles de personajes a los que Disney tiene acceso, seria un exito total y absoluto, no solo los CIENTOS de personajes de peliculas y serie de Disney, si no tambien TODOS los personajes de Pixar, los CIENTOS de héroes del universo Marvel, decenas de personajes de una galaxia MUY MUY lejana de Star Wars, e incluso los personajes de Fox, como los Simpsons, para de familia, etc. Y eso sin contar con que SEGUN las imagenes, incluso podremos ver elementos de Square Enix, o por lo menos a los personajes Disney en sus versiones de Kingdom Hearts. Si, si en verdad tuviéramos un juego de este estilo con los personajes a los que Disney tiene acceso, sin duda seria ALGO ENORME, pero, en verdad viene algo? Que hay en las imagenes que se supone confirman la llegada de este juego? Hace unos dias, un usuario publico una serie de imagenes en Reddit, las cuales confirmaban la llegada de Disney Domination, un juego de peleas en plataformas con tematica de Disney. Sin embargo, despues las imagenes, asi como TODO el post, fueron eliminados, el asunto es que no se sabe si fue por los administradores o por el usuario original. Sin embargo, para muchos, el hecho de que las imagenes fueran borradas o censuradas, era prueba definitiva de que eran autenticas y que habia sido EL MISMO Disney quien las habia borrado. Y si bien no voy a poner las imagenes del video porque, ya saben, nunca se sabe, si voy a mencionar lo que aparece en ellas, y lo que tiene convencido a mucha gente de que esto es 100% real. En las imagenes podemos ver la pantalla del titulo que muestra el castillo de Disney siendo invadido por una fuerza sombra. También tenemos una pantalla de carga con lo que parece ser Mickey Mouse con su capucha de Kingdom Hearts, tambien un personaje MUY parecido a Ghost Rider, el cual según algunas de las otras imagenes parece llamarse Flame Face o Cara de Llamas, y que parece ser un villano o EL villano principal del juego. Y ademas, Goody de Toy Story, preparandose para la batalla. No se mostraba mucho mas, pero la pantalla de titulo presentaba los derechos de autor de Marvel, Lucas Films y Pixar, ademas de los de Disney y Square Enix. Pero ademas de estas, hace dos dias se filtraron mas imagenes, en las cuales podemos ver a mas personajes, incluido Thanos, el primer gran malo del MCU, con un look bastante impresionante, Spider-Man y Mickey listos para entrar al combate, alguien que se parecia mucho a Zork de Toy Story, y ademas, Donald, Goofy y Mickey, todos con su look de Kingdom Hearts, y ademas en los dialogos podemos ver el nombre de Stewie Griffin, el bebe genio de Family Guy, el cual supuestamente pelearia al lado de los héroes, aunque no podemos verlo directamente. Pero eso no es todo, ya que ademas podemos ver una imagen del mundo CASI consumido por las llamas, diciéndonos que tenemos poco tiempo para salvarlo. Ok, LAS IMAGENES SON FALSAS, no se si la filtracion de un juego de peleas de Disney programado para el 2024, sea real o no, y de hecho yo amaria que si fuera cierto, pero las imagenes como tal, son 100% falsas. Spider-Man, y sobretodo el villano Flame Face, tienen TODA la apariencia de ser simples bocetos creados por inteligencia artificial, de esos que estan INUNDANDO el internet justo ahora. Ademas, que clase de nombre es Flame Face, el mundo en llama que vemos, parece cualquiera de esos wallpapers genericos que hay por miles en Google. Goofy y Donald no tienen el diseño de Kingdom Hearts, SON los de Kingdom Hearts. Y ademas, en serio, Stewie Griffin, el mismo que mata al por mayor y que ademas, SE EMBARAZO de su perro? En serio creen que lo vamos a ver junto con Mickey Mouse? Y sobretodo, su imagen de Thanos, la cual de nuevo se ve bastante impresionante, tiene 6 dedos, lo cual es una de las cosas que la inteligencia artificial nunca logra dibujar correctamente, asi que MUY inteligente no ha de ser. De nuevo, ojala me equivoque y la filtracion sea real, hay tantos personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars que EN SERIO AMARIA ver llegando a un juego de peleas, y son TANTOS que podriamos estar teniendo personajes nuevos durante años, y a la inferencia de Warner y sus problemas recientes de licencias que CIERTAMENTE afectaron a los personajes que pueden llegar a multiversos, Disney tiene TODO agarrado con su puño de hierro, asi que no habría problemas en ese departamento, pero por el momento, y SOLO basándonos en estas imagenes, pues nada. Esperamos que la filtracion como tal sea real, y que alguien hiciera estas imagenes para ejemplificarlas o algo por el estilo, porque por el momento, TODO apesta a falsedad, pero en lo que el tiempo me desmiente o me da la razon, no tenemos motivos para NO fantasear un poco, cierto? Asi que en lo que descubrimos la verdad, por que no me dices, de ser real que teniéramos un juego de peleas de Disney, que estilo te gustaria que tuviera, que estilo de combate deberia tener y que mecanicas serian interesantes de ver. Y sobretodo, y lo mas importante, dejame 3 personajes de la licencia de Disney que deberian estar en un juego de peleas, y PORQUE. Dejame tus respuestas y un fuerte like aquí abajo, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, échame la mano con tus super gracias y te sale del corazon, y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós. 6 24 25 26 27 27 25 27 28 Gracias.